Hola Malú, ¿cómo estás? Cuéntanos, estás de reportera, conductora, ¿cómo te sientes? Diferente, totalmente diferente, esto de llevar el micro. Te estás haciendo la competencia. Te estoy haciendo la competencia, para que veas. Bueno, es una aventura, para mí es algo nuevo y estoy contenta, ¿no? Es un nuevo trabajo, con nueva gente, un equipo de producción excelente, y que están ahí atrás mío, me están ayudando. Porque la verdad que yo dije, ay, Julio, se vaya, es que es mi productor Julio, por favor. O sea, la verdad que me siento un poco insegura, le digo, con todo esto, pero él no, Malucita, o sea, yo voy a estar ahí contigo, no te preocupes que yo te voy a ir. ¿Te ha costado adaptarte a esta nueva faceta? Sí, me cuesta el cambio, ¿no? No, creo que todo cambio para cualquier persona, es complicado, pero bueno, ahí estamos, y espero que les guste, pues, ¿no? Les vamos a dar una nueva opción, para que sepan dónde pueden ir, a juerguear, de parranda, a tomar unas chelas, o a un concierto tan importante como los de Bambam, ¿no? ¿Cómo va ese corazoncito, Malucuén? Está todavía en la dulce espera. ¿No hay por ahí algún galán? No, no, todavía no hay nada. ¿Te invita a salir? Sí, pero ya no me llama. ¿Qué opinas lo del programa de Gisela, que fueron las internas de Santa Mónica? Philly Butter dijo que no podían ir las internas, Magali las apoyó, Gisela, ¿de qué se iba a ir? Bueno, refuto totalmente con Philly Butter, definitivamente, yo he visto el programa, he visto las chicas que estuvieron ahí, que son chicas que tienen como, no sé, 15 años de sentencia, que no tienen, o sea, van a quedarse ahí, no tienen la oportunidad de salir nunca más, y si Gisela les está dando esta oportunidad, la directora les está concediendo, poder salir del penal, no sabes lo que es para ellas, es súper gratificante, es emocionante, después de estar siempre en un mismo lugar, encerradas, ver lo mismo, ver las mismas caras, salir, respirar un nuevo aire, es algo lindo, la verdad que no me parece que deberían de quitárselo. Y aparte que hay mucha seguridad, o sea, y ellas no son unas chicas que hay, que van a hacer todo un complot o un boicot, no sé, como quiere dejar la Philly Butter, creo que son unas chicas que van a, ya, ponerse todas en complicidad, y todas van a ahorcar al chofer y van a secuestrar el auto, así no es, así no son las cosas, ¿me entiendes? Pero bueno, Philly Butter no sabe, nunca va a saber, porque él no sabe lo que es estar ahí, entonces, ¿qué se le puede decir a ese señor? Lo respeto como periodista, genial como periodista, pero que no opine de esos casos, porque no tiene nada que hacer ahí en realidad. Que se quede en el deporte. Claro, que se quede en el deporte, que hable de los futbolistas y punto. Muchas gracias a ti, gracias a ti, y ya sabes, de boleto a las 7 de la noche los sábados en Canal 11 en RBC.